Runa 3x2 3x4 3x2 3x2 8 No, 3x2 2x3 2x3 ¿Cuánto es? 2x3 33 No ¿De qué te río la concha de tu madre? Sí No te rías Lo desmotivás, tarado Lo desmotivás, estúpido No te rías No me rías Sino porque la hice muy bien Porque en realidad 2 veces 3x33 Tienes razón No, para, Carlos No, Carlos, no, no Tranquilo, tranquilo No te enojes Sino porque nunca la había pensado